Bueno, Risonautas, pues estamos en el Ser Creativo con Tony Segarra, uno de los mejores creativos y más reconocidos tanto a nivel nacional como internacional y estamos en el cuarto ya Congreso de Mentes Brillantes. Mente Brillante, Tony, tú de pequeño, ¿qué notas sacabas? No, este Congreso debería llamarse Congreso de Mentes Brillantes y una un poco menos, que soy yo. La verdad es que no sé muy bien qué hago aquí. Sí, me llamaron, me encantó, luego cuando llega el momento me asusto, pero sacaba buenas notas, pero vaya, no he sido nunca la Mente Brillante. Bueno, estarás aquí muy probablemente por tu trayectoria publicitaria, por todas las campañas, por tu aporte a la industria creativa española, internacional, de todas esas campañas que has hecho, muchas se han llevado premios, reconocimientos a nivel mundial, premios en Cannes, etc. No me digas que no, porque tiene que haber alguna con la que no te quedaras 100% satisfecho, con la que algo te fallara y en caso de ser así, ¿cómo se afronta, Tony Segarra? ¿Cómo afronta el fracaso, la decepción personal en un proceso creativo? A ver, 100% satisfecho no creo estar de ninguna, 100% satisfecho. Si te refieres a lo hemos hecho perfecto, yo creo que ninguna está perfecta. Fracasos, errores y publicidad deficiente, la mayoría. La mayoría de lo que hemos hecho entra en ese gran saco de lo que podía estar mucho mejor o lo que nos ha servido, que es para lo que sirve los fracasos, para aprender y la siguiente vez no equivocarnos. Pero el que diga lo contrario miente, la mayoría de lo que hacemos es erróneo, es equivocado. Es verdad que no son errores normalmente tan de bulto como para provocar dramas o catástrofes, pero sí son errores que te permiten rectificar el tiro, cambiar un poco el rumbo, aprender para la siguiente vez y ver cosas. Y luego llega la siguiente... Algunas veces no son ni siquiera errores perceptibles. ¿Llega la siguiente y otra vez vuelta a empezar? ¿Cómo es el proceso? Sí, bueno, yo creo que el proceso... A mí siempre me han encantado los procesos de largo plazo y de construcción. Ahora vengo a hablar con la gente de BMW, llevamos 16 o 17 años trabajando con ellos. Y creo que los procesos implican eso, implican... Pues es como ir en un barco e ir corrigiendo el rumbo, ahora hace mal tiempo, ahora hace menos, ahora nos viene bien el viento, hay que poner bien la vela, ahora hay que hacer otras cosas, ahora se ha caído un aragua y hay que recogerle, ahora hay que dar la vuelta, en fin. Y eso es un trabajo constante, constante de... Pero eso es lo divertido. Exacto. Y en esos procesos creativos que me cuentas y procesos publicitarios, una parte muy importante del proceso es el diálogo interno que el creativo publicitario tiene con uno mismo, ¿no? Hay algunos que lo tienen en la ducha, otros les viene la inspiración durmiendo, otros igual conduciendo en su momento de relax íntimo. Ábrenos un poquito tu mente, ¿cómo habla Tony Segarra consigo mismo? ¿Qué te cuentas? No hablo mucho conmigo mismo. No, es verdad, yo una vez leí en un libro, creo que era de Eduard Ponset, un libro de entrevistas con científicos y había un científico que explicaba esto de la ducha, lo explicaba perfectamente. Tenemos un cerebro diseñado para concentrarse en un asunto, es decir, es perfecto para concentrarse, pero en la medida en que se concentra es incapaz de establecer conexiones en ese momento de concentración. Nosotros nos pasamos el día muy concentrados en el problema, hablando del asunto, recopilando información y entonces ese es el momento en el que por la mañana te levantas sin pensar en eso y te duchas en el momento en que las conexiones se producen. Necesitas, digamos, salir del problema, salir de la concentración para conseguir que la eureka se produzca. Pero si no hay un proceso previo, si no hay un trabajo previo intenso, digamos que introduzca los datos que luego hay que conectar, tampoco sirve para nada ducharse mucho. O sea, que tú hablas contigo en la ducha, ¿no? Pero a mí sí, a mí la ducha es un lugar muy prolífico en general, sí. De hecho en la agencia hace muchas bromas con eso. Porque llego por la mañana y dicen, esta mañana la ducha se me ha ocurrido. Y ya me están pensando en instalar duchas al lado de mi despacho. Oye, dicen también que un publicitario no puede comunicar lo que no ha vivido. Joaquín Sabina no es publicitario, pero lo de vivir las cosas se lo ha tomado bastante en serio. ¿Tú esto cómo lo llevas? Porque supuestamente a ti no te gusta conducir, ¿no? No, sí me gusta conducir. Lo que llevo más complicado es uno de mis clientes. Mi cliente más antiguo es Evacs. Y vivir eso lo llevo complicado. Bueno, tengo tres niñas para las cuales soy el gran experto en menstruación de la casa. De algo me ha servido. Pero no, yo creo que no hay que vivir, hay que creerse la marca. A mí me pasa una cosa que yo creo que nos pasa a casi todos los publicistas vocacionales, es que me enamoro perdidamente de las marcas que anuncio. De una manera un poco ridícula en algunos casos. Llevo a pensar que son cosas cercanas a la perfección. Bueno, yo supongo que como las conozco y las conozco bien, les conozco los defectos, no tiende a acabar de enamorándose. Pero más allá de eso, es decir, más allá de un cierto conocimiento, porque yo creo que un conocimiento excesivo te lleva también a la... Es decir, lo que compran los clientes de nosotros es una cierta lejanía, una cierta perspectiva, una cierta distancia con respecto a su problema. Ellos ya saben mucho de su problema. Por eso nos llaman, porque quieren que alguien que sepa menos, pero que sepa comunicar, les diga lo que tienen que hacer. Y cuando un cliente, agencia, clientes se sientan, se presenta al briefing, el creativo no tiene siempre una parte como de idea loca que le surge, que quiere salirse un poco de ese esquema y apostar por algo que a él se le ocurre que quizá no está marcado en el briefing del cliente. ¿Hay algún plan B para esos momentos en los que el cliente te tira atrás la idea y te la tira y te la tira y tú quieres que tu idea salga a toda costa? No, yo no. Una cuestión que me parece central de nuestro trabajo es que no podemos venderle algo a un cliente con lo que no se sienta cómodo. Es muy importante. Pero muy importante, muy importante. Es decir, digamos, discutimos hasta que sentimos que hay incomodidad. La discusión normalmente empieza por lo racional y cuando notamos que hay algo profundo, algo de estómago que no funciona, pues hay que volver. Y es una oportunidad, siempre es una oportunidad volver con algo mejor. O sea, al final no pasa nada porque te echen una idea para atrás. Muchas veces en ese, digamos, diálogo con el cliente de prueba-error es donde surgen las buenas ideas. El cliente sabe mucho más que tú de la marca y a veces ve cosas que tú no te has dado cuenta o que a lo mejor no se ha acordado de decirte. Muchas veces ocurre eso. Mira, no te dije, pero esto no lo podemos decir. No ocurre nada. Yo creo que es bastante inmaduro lo de atarse a una idea de una manera desesperada. Creo que tenemos que tener 10 o 12 ideas buenas cada día. En vez de un plan B, muchos, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿qué piensas del Spanish Cup of Café con Leche y estas cosas? Bueno, yo pienso lo que leí en el Wall Street Journal, que por lo menos la señora Botella intentó hablar en inglés e intentó hacerlo bien. El presidente del gobierno ni habló en inglés y además leyó el discurso. Y nadie ha dicho nada de eso, eso sí me parece ridículo. Entonces, no sé, creo que, bueno, digamos que la señora Botella ha sido víctima de esa especie de bar de borrachos en que a veces se convierte en las redes sociales, y que es bueno, que es muy divertido, excepto para el que lo sufre. Bueno, y muchas marcas se han subido al carro también de la frase. Sí, 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 sí. Bueno, se ha convertido en un icono popular, ya le pertenece a la gente. Yo creo que eso tiene algo de bueno también, ¿no? Muy bien, Toni. Pues estaríamos horas hablando contigo, pero empieza a ser creativo. Entraremos a escucharte, a ver qué nos cuentas de creatividad. Y un placer haberte tenido con nosotros. Seguimos hablando de marketing. Muchas gracias. Gracias, Toni.